Buenos días, es sábado 30 de diciembre y les dejé de grabar porque Franco se enfermó el día después de que se fue Jonathan Así es de que tuvimos unos días pesaditos porque estaba enfermo, ustedes saben que cuando los niños están enfermos es muy pesado y trae tos y mocos Lo bueno que no trae fiebre, eso es lo mejor, cuando traen fiebre es lo peor, pero ahora ya es sábado y ya se levantó un poco mejor y se me hace que vamos a ir a almorzar ahorita Me voy a alistar bien rápido para ir a almorzar y pues sí hay que alistarnos y los voy a llevar a ver cómo nos va esta mañana Ok, ya me alisté yo, ahora vamos a alistar a Franco que está corriendo de mí porque no se quiere cambiar ¿Dónde podrá estar Franco? Aquí está ¿Puedes venir a cambiarte amor por favor? ¿Sí? Ven pues Mira, ¿te quieres poner a Chase? Sí Ay, qué guapo ¿Listo? Hola señora Santa Cruz, de nuestros enemigos, señor Dios nuestro, nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo A ver hermoso ¿Qué te gusta? ¿Te encanta? Sí Bu digo, anime BuenONEY Buen beneficio ¡Guau! Ya llegó nuestra comida Buen beneficio Buen beneficio Buen beneficio Estbar Buen beneficio Ya acabamos de almorzar Pues de comer Porque nos sentaron a las 12 de la tarde Pero ahora venimos a Hobby Lobby Voy a ver si hay especiales Porque estamos buscando Un árbol de navidad nuevo A Jonathan no le gustó el que teníamos este año Así es de que vamos a ver si hay unos bonitos aquí Llegamos Y hay tres árboles Que están en venta Están con el 75% Y son de 9 pies El que me gusta Uno de ellos tiene estos Que no sé si nos guste Y el otro tendríamos que comprar este Porque ya no hay De esos Tendríamos que comprar el display Toda shy Bienvenidos 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 a nuestra casa de México Queremos darles un tour A la familia de J&J Vlogs Muchas gracias por siempre apoyar a nuestros hijos Y queremos que sean parte de este logro Tan bonito que hemos tenido Esta es la cocina Desde un principio que pensamos en hacer una casa Siempre quisimos que fuera así como un layout Muy open Donde pudiéramos estar conviviendo Platicando Porque esta casa pues siempre fue pensada para eso Es una casa de vacaciones Y de retiro eventualmente Primeramente Dios Y pues queríamos que fuera lo más cómoda posible Pues bueno Aquí está la cocina Siempre quisimos que tuviera una isla grande Para poder desayunar Almorzar Pues aquí está lo que es la estufa Nos encontramos con que acá en México Hay sistemas muy avanzados Y muy padres Esta es la campana Este Y súper Alta tecnología Muy buena Muy bonita ¿Cuánto fue de aquí Que compraron Y cuánto fue de allá Que se trajeron Como 50-50 Todo lo que es gabinete Y quiero que sepan Que México tiene tecnología Y servicios súper hermosos Todo esto es lo mismo Que se hay en Estados Unidos ¿Cómo se llama este? Cierre soft No se cierran de golpe Nosotros trajimos de allá Lo que fue el refrigerador Y la estufa Pero de ahí en fuera Todo lo demás Fue hecho custom made Aquí en Durango Son unos carpinteros Que se llama Guadiana Y pues son Muy buenos Acá está el El pantry Y luego Para sartenes Todo está bien Bien amplio Sartenes Y night wheel Porque acá hace falta Night wheel Y luego Aquí es el área El comedor Y luego vengan Acá para que vean Esta Esta beauty Vengan Vengan Fuimos bendecidos Con tener Este terreno Que tiene doble vista Está muy hermoso Por la parte de enfrente Está todo lo que es El pueblo Por la parte de atrás Está todo lo que son Los fields Y se ve muy muy bonito Y aquí es lo que le llamamos La terraza Pero miren Nada más A ver Explícales poquito Qué se podrían encontrar En esta vista Ah En esta vista Olvídese Aquí tenemos Las joyas De San Luis Miren Haga de cuenta Ahí donde les va a enfocar Jonathan Ahí es un lienzo Vivos Vivos señores Fuertes señores Vean nada más El tamaño del toro Vean nada más El trabajo De Arturo Castañeda Les dije señores Seguridad Vean cómo va montado El braseo Cómo vamos Vean nada más El trabajo De Alcinante Cuidado señores Cuidado 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 Quítaselo Cuidado 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 Excelente el trabajo De nuestros Bullfighters Señores Y ahí es donde se hacen Los jaripeos Charreadas Así es que Todo el pueblo Aquí en el pueblo El 29 de diciembre Lo han llamado El día especial Del paisano Es cuando nos hacen A todos los que venimos aquí Cabalgata Comida Y ahí olvídese Es como un día de fiesta Por ahí tienen los niños Mi esposo Los caballos Ahorita no se ve Pero ahorita van a ensillar A ver ¿Cómo se llama este? No Esa girl El tuyo es caballo ¿Cómo se llama? Tampoco You guys gotta give it names Y allá donde andan Para el rumbo Donde andan Aquellas vacas Por aquel rumbo Es la labor De mi esposo Que fue heredada Por su papá Los flores Y pues aquí Miren Que hermosura Y este es el living room También igual Como les expliqué al principio Quisimos que fuera algo Muy cómodo Muy open Y aquí tenemos por ahorita Una chimenea provisional Y eventualmente queremos Que sea algo muy cozy Muy calientito Especialmente porque Cuando venimos nosotros Es en el invierno Y pues aquí de repente Se pone muy frío ¿Qué te inspiró Para el living room? Estos colores Y todo lo demás El color azul Me encantó Porque a mí me da mucha paz Una sensación así de familia Y quise contrastarlo un poco Con el amarillo Para poder un poquito De diversidad Y así de color Pero en general Quise que fuera algo muy cómodo A mí me gusta Siempre un toque de elegancia Así es que fue lo que Ese toque se lo quise dar Con esta área Me encanta también Lo que es el dorado Y a través de toda la casa Encontrarán toques de dorado Que a mí me gusta mucho Y me ayuda a sentirme bien Este es mi room Quiero mantener la misma vibe Blu y yellow Es simple I like my things simple Ok ¿Cómo escogiste este cuarto? I wanted that one But they said that It was a majority For them two And then that one Was originally gonna be hers So I was all like I just keep this one This one was cozy So I just kept it Ok This is my sister's room As you can see She brought her vanity From over there She really likes cows So her theme was like barn Cow thingies Yeah And she got her Both in closet And yeah Este es uno de los baños Tratamos que fuera funcional Porque pues somos una familia grande Así es que Doble sink Y por acá Ahorita es el cuartito Que tenemos así de storage De todos los contenedores Donde nos queremos traer Todo de México Para hacer la casa aquí Bonita y cómoda Pero aquí es el cuarto De la lavadora La lavadora secadora Que cuando somos muchos Es un must have Hi, what's up? This is me and David's room This is my bed over here This is my bed acá And we're super grateful For this big room And thank you mom and daddy También They'll build a closet Así es So that's David's side Y yo acá tengo más And do you like the view? Yeah, it's good Allá puedes ver Todo like the hills, mountains También allá La voz de mi papá Ok, ok Bienvenidos a nuestra recámara Esta es nuestra recámara La recámara principal Siempre quisimos Que fuera grande Amplia Porque eventualmente Creo que aquí voy a escribir Un libro Primeramente Dios Y siempre quise Que tuviera la view Un sentido así Open Relajado Y aquí Venimos a quedar Del lado de la terraza Entonces Ahorita que estamos afuera Me faltó decirles Que el sol El sunrise Es de aquel lado O sea De este lado Así es que en la mañana Cuando el sol va saliendo Pues olvídese Una chulada Aquí En nuestro cuarto Y por acá Está el baño principal Que todavía es Work in progress Con todo lo de la electricidad Y todo esto Luego acá está el closet Que quisimos que fuera También muy amplio Estos fueron hechos Por los mismos de la cocina Sí Todo lo que es puerta También Todo lo que es puerta Closet Cocina Gabinete Todo fue hecho Por los mismos carpinteros De Guadiana De la ciudad de Durango Y acá está la regadera Y queríamos Tener tina Todavía esto Es un work in progress Porque creo que Ahora finalmente No vamos a tener tina La vamos a tener que quitar Esto es nuestro baño Y para los que no saben Sí Esta es mi hermana Tengo una hermana Que tiene 19 años Pues she's too shy Aquí estamos En la parte de fuera Ahorita Parte del proyecto Que traemos Es hacer el embardado Nuestro terreno Gracias a Dios Es de ahí De donde está Esa barra Acá Esta parte No tendrá Barda Serán barandales Para no obstruir La vista Y eventualmente Pues aquí queremos Crear Un área hermosa Donde como familia Podemos crear Muchas 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 Memorias Acá Probablemente Será Una entrada Para las camionetas Vamos a ir viendo Que Dios nos va Permitiendo hacer Pero miren Pero miren acá Que hermoso Acá es lo que ahorita Miraron ustedes Que es la terraza Y en la parte De abajo Quedó este Hermoso portal Para convivir Las jardineras Que eventualmente Tendrán Las plantas Le harán Que la casa Se vea Más Más viva Esta área Me gustaría Hacer como Un tipo Garage Grande Como una bodeguita Como para los Diciembres Que se junte la gente Allí Las familias Una convivencia Allí Como tipo Garage Como bodega Primeramente Dios Estos caballos Se los compramos A los niños Para que se pasen Aquí Cuando anden acá Les gustan los caballos Y esta yegua Está preñada Para Frankito El caballito Porque le gustan Los animales Y por qué la casa Hasta acá Primero porque Queríamos algo Que fuera tranquilo Que estuviera Bueno para descansar Porque casa En México Siempre hemos querido Que mis hijos Tuvieran un lugar A donde Seguir regresando A conectarse Con su cultura Con su familia Y queremos Un lugar hermoso Y seguro Para nuestros hijos Y nietos Y ya vemos Aquí a Frankito Corriendo A la bebé Montando Porque va a ser Una chivita Ya es una chivita Que va a ser Una cabalgante Bienvenidos los nietos A seguir aquí Las raíces Que no se les olvide Que somos de aquí Tengan donde vivir Que digan ahí Podemos llegar Tranquilo Gracias por haber visitado Nuestra casa Aquí en México Esperamos que no sea La última vez Que sigan viniendo A través de este medio La cámara El canal de J&J Vlogs Y pues para irles Mostrando el progreso Y quien sabe A lo mejor Un día ustedes También van a poder Visitar nuestra casa Aquí en San Luis Y demás está decirles Que serían Todos Bienvenidos El canal de J&J